Muy buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este video donde les voy a mostrar como obtener un símbolo de fidelidad y un símbolo de rencor de forma offline en Dark Souls 2 Scholar of the Fear Sin. Estos objetos son importantes ya que vamos a requerir un símbolo de fidelidad para poder hablar con el sentinela azul Targray y un símbolo del rencor para poder hablar con el pequeño Grem. Para obtener un símbolo de fidelidad nos vamos a dirigir a la hoguera llamada Aproximación al Puente que se encuentra en la arboleda del Cazador. Desde esta hoguera vamos a ir por el siguiente camino. Al llegar a este punto nos vamos a colocar aquí y vamos a hacer un salto para caer en este lugar y aquí vamos a obtener el símbolo de fidelidad. Para el símbolo de rencor vamos a partir desde la hoguera que se encuentra en Mayula y vamos a ir por el siguiente camino. Aquí nos tenemos que equipar el anillo gato de plata para disminuir el daño por caídas. Después vamos a bajar por esta escalera que se la compramos al NPC que se pone ahí arriba. Aquí recuerden tener toda la vida llena y nos vamos a estar dejando caer por este sitio. Después al caer aquí vamos a continuar por el siguiente camino. Aquí al llegar a esta área tengan cuidado porque nos salen de estos enemigos que explotan y nos pueden llegar a hacer bastante daño. Y al llegar aquí abajo encontraremos un cofre el cual contiene un símbolo de rencor. Y bien amigos hasta aquí con este video espero que les haya sido de ayuda y si así lo fue regálame manita hacia arriba. También suscríbete a mi canal. Tengo muchísimo contenido de Dark Souls que te será de mucha ayuda. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!